El alcalde de Montería, Carlos Orros Goy Chazanín, entregó una placa y un ramo de flores a doña Isabel y con lágrimas en los ojos le indicó que durante décadas ha sido ejemplo de superación y de trabajo para deleitar a los monterianos con lo mejor de su talento culinario. Isabel, te queremos mucho y te hacemos este reconocimiento por toda esa dedicación y amor que le imprimes a cada uno de los dulces que elaboras, manifestó el alcalde de Montería, Carlos Orros Goy Chazanín. Hay que indicar que la señora Isabel, quien el pasado 29 de marzo cumplió 86 años de edad, aprendió viendo a sus abuelos y padres desde que tenían 12 años. Durante décadas, esta increíble mujer ha elaborado los mejores dulces típicos que sin duda alguna se convierte en un invaluable legado gastronómico que va trascendiendo entre generaciones. Los dulces típicos y la gastronomía de la región se están impulsando con decidida voluntad desde el gobierno de la gente. Más aún, en esta época la innovación culinaria ha invadido el mundo con recetas nuevas. El festival gastronómico más esperado por los monterianos y turistas, con lo mejor de los dulces típicos, platos tradicionales, artesanías y actos culturales. El alcalde dio a conocer que la meta de esta versión es la de superar las ventas del año anterior, que llegaron a más de 524 millones de pesos. En tan solo tres días, en lo que va del festival, se han reportado ventas de 140 millones de pesos, porque de verdad que este es un festival inolvidable. ¡Eso es golpe!